Siempre, te voy a ver también al lado de tu cuerpo Te brinda para ver mi corazón Hoy eres tú, no estás con tu pueblo Ahorita es tu nombre, yo creo por favor Hoy vas a sentirte en mi amor Solo diría Tú, mi amor Mi mujer, amor Que guay Voy a llegar, que a volar, huyemos, 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 huyemos Voy a hablar con mis labios tu cuerpo y hacerte sentir Que pachas en amor Qué te llamo como yo Yo estoy que te llamo Yo estoy que te llamo Hoy voy a jugar cinco y nay dentro de tu cuerpo Además en la parte de mi corazón Voy a decir a mis labios por tu cuerpo Tú gritas mi nombre, yo te puedo Hoy voy a sentirte mía Solo mía Tú, mi amor Mi bien, mi amor Hoy voy a sentirte en tu cuerpo Hoy voy a sentirte mía Solo mía No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Mi bien, mi amor Chau! 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 Chau!